Bienvenidos a un nuevo video. Hace dos años, subí la primera parte de los secretos de Walmart, donde di a conocer los hechos más insólitos de esta empresa de origen estadounidense. Si aún no has visto el primer video, te dejo un enlace directo en la descripción, para que lo puedas ver antes, o después de este video. Hoy, casi dos años después, se han dado a conocer nuevos secretos, curiosidades, y más casos oscuros, de esta corporación multinacional. En este video mencionaré... Los secretos de Walmart, parte 2. Comencemos. Hoy en día, la tecnología es parte de nosotros, la usamos cotidianamente, y Walmart lo sabe, es por eso, que ha implementado una nueva tecnología de entrega de paquetes por compras en línea. De esta manera, sus ventas han aumentado el 63% en el último año, y la mayoría de dicho porcentaje, es gracias a su tienda en línea. Actualmente, Amazon, es el primer lugar en ventas online en los Estados Unidos, sin embargo, últimamente se ve amenazado por Walmart, ya que esta quedó un lugar después de Amazon.com. Como ya se mencionó antes, Walmart, ha ido mejorando su tecnología de entrega en línea, por ello, están aplicando la patente de un sistema, que usa tecnología blockchain, para rastrear las entregas de los pedidos con drones, los cuales, llevarán un registro, y un método de autentificación para abrirse, solo si reconoce el dispositivo de donde se hizo el pago, haciendo más segura la compra del consumidor. Se espera que pronto pueda ser usada esta tecnología desarrollada por IBM. Por ahora, la patente ya está publicada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. En el año 2016, Walmart de Chile, fue acusado ante el Ministerio de Salud por comercializar carne brasileña contaminada por un parásito dañino, distribuido por su proveedor Minerva Foods. Ante esto, Walmart decidió retirar voluntariamente de todas sus tiendas la carne contaminada que Minerva Foods le proveyó, para evitar problemas. Seguro has oído hablar sobre los retos de estar 24 horas en un establecimiento. Los primeros videos, fueron grabados en supermercados grandes, como Walmart. En diciembre del año pasado, se viralizó un video, del youtuber Chacón, el cual, consistía en pasar 24 horas dentro de una tienda o Walmart cercana. Para que no fuera visto por los empleados, Chacón, se escondió entre las repisas de pañales, y detrás del papel higiénico, incluso, en una parte del video, ordena una pizza a la sucursal, en donde estaba llevando a cabo el reto. Finalmente, Chacón, metió la pizza sin que nadie se diera cuenta, y así terminó el reto al día siguiente. En mayo del año 2017, trabajadores de Oaxaca, en protesta por su poca paga de las utilidades de la empresa, cerraron una tienda o Walmart, impidiendo el paso a la misma, con una barrera humana. Al inicio del paro, argumentaron que tarde o temprano les arreglarían su problema, ya que ellos solo perderían un día laboral, pero la empresa, tendría pérdidas monetarias grandes, y si es necesario, cerrarían por una semana, para que se escuchen sus protestas ante la injusticia de su salario. Sin embargo, no lograron nada, ya que Walmart, se respaldó diciendo que el bono que obtuvieron, es lo equivalente al cumplimiento de la ley, además, que los protestantes fueron beneficiarios de un bono de entre 100, y 400 pesos. Algunos afortunados recibieron hasta mil pesos, sin embargo, los afectados por las bajas utilidades, fueron aproximadamente mil empleados. Finalmente, las protestas no solo se presentaron en Oaxaca, sino igual en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Coahuila, Michoacán, y Zacatecas. Ahora, conocerás los nuevos casos, donde esta compañía, se involucró. Iniciemos. El primer caso, ocurrió el año pasado, en la zona central oeste de la República Mexicana. A finales del año 2016, se publicó una noticia, de una extraña rebaja que se hizo conocida a nivel nacional, por parte de una tienda Walmart de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que le causó una pérdida por más de 10.000 pesos. El 22 de noviembre del año 2016, un establecimiento de Walmart, ubicado en Zapopan, Jalisco, ofertó de manera errónea, una motocicleta, de la marca italica, por un precio muy bajo. Uno de los clientes de dicha tienda, notó la oferta que ves en pantalla, y sin pensarlo, decidió comprarla. Como prueba, tomó un video del precio, antes de llamar al vendedor, sin embargo, los trabajadores no aceptaron la oferta, por lo que decidieron llamar al gerente, para arreglar la situación, y como no llegaron a un acuerdo, el cliente, acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor, quien mandó a un verificador, para hacer válida la oferta. No obstante, después de discutir la situación, el gerente de Walmart decidió vender la motocicleta en 1.399 pesos, por lo que no la vendieron a su precio real, de 16.940 pesos, así como tampoco respetaron el precio de oferta, que era de 14 pesos. Sin embargo, este no ha sido el único caso en el que Walmart ofertó sus productos con precios bajos. En noviembre del año 2013, Walmart, tuvo un error en su página de ventas online, rematando la gran mayoría de sus productos, solo para los Estados Unidos, vendiendo artículos de cientos de dólares, rebajados hasta los 30 dólares. Un claro ejemplo de esto fueron los monitores de LCD, para computadoras, que fueron vendidos en tan solo 8 dólares. Finalmente, Ravid Jariwala, un portavoz de la empresa, comentó que ya se había arreglado el problema, pero que el servicio de ventas online, había entrado en un trabajo de mantenimiento, para arreglar el problema. No obstante, Ravid no especificó, las pérdidas generadas por el error, o el número de órdenes que fueron tomadas, pero explicó, que este incidente, afectó sobre todo al área de electrónicos. Si quieres ver las fuentes originales de estas ofertas, te dejo los enlaces directos en la descripción. El segundo caso, ocurrió hace 4 años, al este de los Estados Unidos. En julio del año 2014, el comediante mundialmente conocido como Tracy Morgan, demandó a Walmart por una exuberante cantidad de dinero, por haberle causado un accidente que le generó una gran pérdida. El 12 de julio del año 2014, Tracy Morgan levantó una demanda en la corte del distrito en Nueva Jersey, en el que acusó a Walmart de negligencia, porque uno de sus trabajadores que manejaba un camión remolque de la empresa, chocó contra su camioneta. En la denuncia, se explicó que el 7 de junio del 2014, el conductor de Walmart, llevaba manejando más de 24 horas, para recorrer una distancia de 700 kilómetros entre su casa y Georgia, lo que provocó que se durmiera a media carretera, causando un accidente en el que se involucró la camioneta del famoso comediante. El accidente causó la muerte de James McNair, conocido como Jimmy Mack, así como también lesiones graves a tres personas más dentro de la camioneta, mientras que Morgan fue llevado al hospital por fractura de piernas y costilla. El conductor identificado como Kevin Roper, se declaró inocente por haber causado el accidente, por lo que se realizó una investigación que corroboró, la velocidad en la que viajaba el camión que era de 105 kilómetros, mientras que debido a labores de construcción el límite de velocidad se había reducido a 72 kilómetros por hora. Finalmente, en mayo del 2015 un año después, la empresa llegó a un acuerdo fuera de la corte, donde Walmart calificó este acuerdo como amigable, y explicó que su objetivo era mejorar para así evitar este tipo de incidentes. Si quieres leer las fuentes originales de este caso, te dejo los enlaces directos en la descripción. El último caso fue publicado el mes pasado al este de la República Dominicana. A principios de mayo del año 2017, una familia residente de Puerto Rico, dio a conocer una denuncia en contra de un trabajador de Walmart, por causarle daño a una joven de 28 años, con una condición de retardo mental. El 10 de mayo del año 2017, María Quiñones Ortiz hizo pública una noticia de hace más de un año y medio de antigüedad. Ella explicó que su hija de tan solo 28 años de edad tenía una condición de retardo mental, por lo que mostraba un coeficiente de una niña de 10 años. En la demanda, se especificó que el día 16 de noviembre del año 2015, su hija se encontraba acompañada de su mamá y sus amigas para ir de compras. Cuando de un momento a otro, ella llegó a la parte trasera del establecimiento y su agresor, identificado como Leo Ramírez, de 42 años, comenzó a seguirla. Posteriormente, la joven entró al baño y tras ella, su agresor. Fue en dicho momento, cuando Leo cerró la puerta del baño por dentro, tapó la boca de la joven y abusó de ella. Tras esto, ella salió del baño ensangrentada y regresó con su mamá, que se encontraba preocupada por ella. Al verla, notó que tenía sangre en la ropa, específicamente en el área de la entrepierna, por lo que pensaron que había sido un accidente de la menstruación, así que la llevaron a casa y fue ahí donde se dieron cuenta que había sido abusada. Ante esto, María acudió al cuartel de policía de Luquillo, en donde le indicaron que llevara a su hija al hospital de Gima San Pablo, para realizar las pruebas necesarias que confirmaron la agresión sexual que le causó un sangrado profuso. No obstante, se tomaron muestras del resto de los espermas encontrados en la ropa de la joven, que coincidieron con el ADN de Leo Ramírez. Por lo que, el 8 de mayo del 2017, se declaró culpable al señor Ramírez, por agresión sexual y fue condenado a 15 años de prisión. La madre de la afectada dio una entrevista a una cadena de noticias llamada Primera Hora, en la que explicó lo sucedido. Aquí te dejo un pequeño fragmento de aquella entrevista. ¿Qué tipo de condición es la que ella tiene? ¿Diagnóstica? Pues, él va a tener el diagnóstico. ¿Y el doctor? ¿Este tiene 28 años? Pues, 10 años. Mira que por qué va a gastar. Pues, ese día yo estuve en mi oficina, y él va a estar a llegar a mi oficina, porque estaba trabajando en ese despreco, voluntariamente. Y ese día, las compañeras de trabajo iban a ir al supermercado de amigos a hacer una compra de alimentos de desayunos. Y me pidió permiso para ir conversando a dos empleadas de amigos. Y me pidió, ¿no? Y ella chocó, ¿no? Al último baño, se dio una instrucción, porque él va a una leña que tiene unas instrucciones. Y tú le decías, siéntate ahí, ahí se sienta y no se levanta. Y es decir, ir instrucciones a tu y a la otra. Y cuando, la verdad, que la metió en el baño de imperio, se cae el grande, pues, ahí él viene y comienza a bajar en su ropa. La doble, que la pared, me dijo ella, y comenzó el acto. Finalmente, en la demanda, se especificó que el establecimiento Walmart no contaba con un plan o sistema de seguridad adecuado para evitar este tipo de incidentes, lo que ocasionó que su hija María sufriera la agresión. Por último, Iván Baez, director de asuntos corporativos de Walmart, no quiso dar ningún comentario sobre lo sucedido, ya que, según él, este caso se resolvió en la corte de manera privada. Si quieres ver la entrevista original, te dejo un enlace directo en la descripción. Antes de terminar el video, me gustaría conocer tu opinión sobre unas imágenes que fueron publicadas en una popular red social. El 10 de julio del año 2015, un usuario de Twitter hizo una publicación con tres increíbles imágenes y en la descripción expresó su asombro tras haber encontrado algo extraño dentro de un pollo rostizado que adquirió dentro de una tienda Walmart en el condado de San Luis. En la publicación, el consumidor mostró tres imágenes en donde se puede apreciar un roedor muerto de tono claro dentro de un pollo rostizado. De acuerdo con el usuario, el pollo fue adquirido en un establecimiento ubicado en Cold Valley, Missouri, en los Estados Unidos. Actualmente, la publicación cuenta con más de 3.000 retuits, alrededor de 1.800 me gusta, y en los comentarios se puede notar la expresión de desagrado por parte de los usuarios. No te cuento más, si quieres ver el tuit original, te dejaré el enlace directo en la descripción. Y recuerda que si vas a comentar, hazlo con inteligencia y respeto. Por más de 50 años, Walmart se ha demostrado como una de las marcas de supermercados más conocidas a nivel mundial por su variedad y calidad de productos. Ahora que ya conoces los nuevos secretos de Walmart, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre el caso de agresión en Puerto Rico? Aquí les dejo los videos anteriores para que los vayan a ver, solo denle click, búscalos en la descripción o utiliza alguna de las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver más videos así, suscríbete en el botón de arriba o en el de abajo. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense. Ante esto, la familia de los canes decidió buscar alguna respuesta, por lo que realizaron una necropsia. ¡Suscríbete al canal!